Martín, se viene el reestreno de King Kibbutz, me imagino muy esperado, ansiedad, nervios, expectativa, ¿qué se siente? Ansiedad, nervios, expectativa, ganas de reencontrarme con la gente, ganas de volver a contar esta historia que tiene que ver con el cumplimiento de los sueños, el aceptar a lo otro. Es único este espectáculo realmente, es el espectáculo menos propio porque es el único de los espectáculos que yo hice siempre con espectáculos propios, Martín Boccia acá, Martín Boccia. Martín Boccia es un elenco de 30 personas, soy una pieza más, no soy el protagonista, pero es un espectáculo que a veces deseo no hacerlo para poder verlo, ¿entendés? Quisiera no trabajar acá para poder verlo. Me gustaría estar ahí como espectador. Sí, porque me da envidia, porque es maravilloso. ¿Pero lo pudiste ver en Madrid o no? En Estados Unidos. No es lo mismo, no, no es lo mismo. Es otra cultura, divino el espectáculo, pero acá está muy, no está adaptado, pero está argentinizado. Ricky Pachcus, Fernando Dente y el elenco hemos tenido la oportunidad de decir, bueno, vamos a hablarle a la gente una historia que pasa en Argentina. En realidad, más que comedia musical, es una comedia con música. Obviamente con tu humor característico y que, bueno, y que va sorprendiendo, digamos, en esta dualidad que hay con vos de figura y de adaptación, ¿no? Con la música, el musical, el humor, es como que se mezcla ahí. Sí, sí, es otra cosa. Acá no trabajo de showman. ¿Qué venías haciendo? Claro, no trabajo de showman, no trabajo, pero bueno, un actor tiene que estar preparado para todo. Me tocó hacer comedia musical. Agradezco, por supuesto, a la gente de comedia musical, a mis compañeros que me aceptan, porque no soy de este nicho. Pero me aceptaron y me enseñaron y aprendí mucho y sigo aprendiendo de ellos. ¿Y cómo fue del parate del 2020 por la pandemia a volver ahora casi dos años después? No es la misma obra, no soy el mismo tipo. No es el mismo personaje el que construí porque me modificó una guerra. Una tragedia como la que nos modificó a todos. Así que, bueno, nada, eso. Para venir con mucho éxito también de lo que fue la temporada de Mar del Plata, ¿no? Sí. Y la gente que está respondiendo hoy por hoy en Calle Corrientes está concurriendo al teatro. Sí, la verdad que sí. De septiembre hasta Mar del Plata, la verdad que nos vieron 50.000 personas con Comedy Tour, un espectáculo milagroso. Que me gustaría traerlo acá, por supuesto, también. Pero la verdad que está respondiendo mucho la gente en la pre-venta, es récord. Hay como 3.500 centrales de pre-venta, sala llena va a estar constantemente. Es una obra para no perderse. Y la gente responde y estamos más relajados con respecto al COVID, cuidándonos. Pero ya me parece que estamos viviendo casi normalmente. Así que, bueno, el teatro es parte. Bueno, nueva compañera la tenemos a Laurita. Laurita Esquivel, que es un sol. Está grande. Yo la conocí de muy chiquita, trabajando en Patito Feo con ella. Y nada, estoy orgulloso porque es una mujer talentosa, de bien, humana, inteligente, bondadosa. Se te vincula tanto romance, tantos nombres. Y uno de los últimos que fue ayer en LAMP, Andrea Ponce León también. A mí me da gracia tener que estar explicando cada dos semanas. Aparte cosas que la semana pasada decían que estaba con Morena Beltrán, que conocía a la familia. Nunca conocía a Morena Beltrán. Y los días fui a un asado. Fui a un asado. Y había una chica, una amiga de Luli Drozdeck. Qué pobre. Ayer le pedí disculpas porque la verdad que la vi dos veces en mi vida. Y bueno, fabricaron todo. Pero bueno, uno tiene que entender. Yo siempre digo que agradezco porque me relacionan con el amor. No me relacionan con el narcotráfico, ni con que chorí un paquete de chisito en el kiosco. No me entendés. O sea, me relacionan con el amor y eso es un piropo enorme. De ahí después a tener que decir que es verdad algo que no es. Aunque me digan que soy un negador serial, estaría bueno que se empiecen a preguntar si en realidad no es que soy un negador serial. Es que la información constantemente no es cierta. Pero bueno, también en esto de reconstruir un poco, también está la posibilidad de que un pibe que come un asado con una piba puede comer un asado, ser amigo y no tener un noviazgo. O estás tomando un café con uno. O sea, siempre vamos a lo más obvio que es el noviazgo y todo eso. Pero hay otras posibilidades de relacionarse entre un hombre y una mujer o entre un hombre y un hombre que no tiene que ver con el sexo y la pareja. Entonces, pero bueno, tenemos todos que ir evolucionando. Entonces, también está la posibilidad de que yo vivo el amor de otra manera y no tiene que ver con estar con una pareja. Pero bueno, les va a llevar mucho tiempo tal vez. O tal vez nunca lo logren porque por ahí lo que vende es esto y tengo que ser parte del juego. Por eso me divierte. No estoy en pareja. No tengo un plan de estar en pareja. Y ya está. Dentro de dos semanas me van a vincular con... No sé, con el... No sé. Con Susana Jimena. Con Susana Jimena. Mucha honra. Pará, igual siempre son mujeres divinas. Esta chica amiga de Luli se llama Andrea. Es una persona encantadora. La conocí en el asado. Nos vimos en Mar del Plato una vez en un boliche. Pero de ahí a tener una pareja... Agradezco, insisto, el interés por mi vida amorosa. Pero no. En algún momento a lo mejor se dará también. Sí. Pero pará. Y no tengo problema en decírtelo. Ese es el error. Creer que... Esta cosa noventosa de tener que... Pero aparte... Aparte realmente. Si yo estoy de novio con... O sea, con vos. ¿Sí? Y estamos de novio hace cuatro meses. Y yo digo, no lo conozco. ¿Realmente? ¿Vos seguís de novio conmigo? Y no. Bueno. Si yo digo que pobre chica... Pobre Morena Beltá. No la conozco. Me tiene que dejar. Y si digo que... Esta chica divina, Andrea. Que comí un asado. La vi dos veces. Estoy de novio hace seis meses. Como dicen supuestamente. La piba me tiene que dejar. Así que... Me parece hasta medio... Falta de respeto para con el otro. Si yo estoy diciendo algo que no es. Así que... El día que yo esté de novio. Y haya decidido con mi pareja. Contarlo a mis compañeros de laburo. Lo voy a hacer. No es el momento. Porque no estoy. Insisto. Agradezco. Igual que hablen de mí. Porque aparte estoy en un estreno. Me viene bien que hablen. Bueno. Se viene entonces la invitación. Trae premisaza. El estreno es a partir del viernes. De este viernes. Ocho, ¿no, Román? Ocho. De este viernes ocho. Y en una parte de Kenky Boots. Yo me saco la peluca y cuento. Porque no estoy de novio. Así que vengan. Si es que interesa. El tipo quería vender a toda costa. No, los quiero mucho. Un beso a premisa. Que siempre los leo. Gracias.